¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a su canal El.Cigo, yo soy Fran y aquí estamos en un nuevo podcast, esta vez desde la PC, desde Windows y vengo a mostrarles un tutorial bastante interesante, el cual nos servirá para leer subtítulos desde nuestra computadora con NVDA Bueno, ¿cuáles son los pasos para poder hacer esto? Primero, tener descargado ya el video del capítulo o de la película que querramos ver Segundo, vamos a tener que descargar los subtítulos por aparte Hay varias páginas las cuales permiten hacer esto, es solo cuestión de una búsqueda acá no vamos a enseñar cómo descargar ni subtítulos ni series ni películas porque solo vamos a enseñar a cómo hacer para leer los subtítulos Igual si quieren pueden decírmelo y yo les dejaré un par de links en los comentarios para poder descargar series, películas, etc. Lo segundo es tener un reproductor de video, o bueno, reproductor de media mejor dicho que es el bot player, el cual el link va a estar en la descripción y van a tener que descargar según su arquitectura, ya sea 32 o 64 bits yo en mi caso tengo el de 64 bits y bueno, después de eso solo vamos a tener que hacer un par de configuraciones así que vamos a empezar con el tutorial Bueno, vamos a buscar el bot player Acá lo tengo, vamos a abrirlo Ok, ahí estaría abierto Ahora lo que vamos a tener que hacer, si es que lo utilizamos por primera vez es ir a las preferencias que se puede hacer presionando la tecla aplicaciones o si no, Shift y F10 y buscar la opción preferencias o más fácil presionando F5 Se nos va a abrir una vista normal y vamos a tener que buscar el apartado de accesibilidad De hecho aquí está Y ahí vamos a tener las siguientes opciones Esto es para que leamos los títulos con un Zappi 5 si es que nosotros queremos leerlo con Zappi marcamos esta opción pero como queremos leerlo con una nueva idea no la vamos a utilizar así que pasamos Tab Esto también es para Zappi También Zappi Esto es para modificar el TTS que queramos todo de Zappi 5 Esto es para ajustar y si vamos más tenemos Aquí está Si queremos leer los subtítulos con una nueva idea vamos a tener que marcar esta opción que es leer los subtítulos como mensaje de ventana Eso va a permitir que la nubia interprete los subtítulos como mensajes del mismo programa y los pueda leer Bueno, yo lo tengo marcado Lo marcamos Y listo Eso sería básicamente todo en cuanto a las preferencias Ahora yo voy a probar con un capítulo de unánime que estoy viendo que voy a empezar a ver mejor dicho que es Boku no Hero Academy Vamos a dar Shift F10 Abre el menú Y bueno Vamos a abrir archivos Vamos a buscar el video Se nos va a abrir el típico cuadro para buscar archivos Y vamos a buscar Este es el Video Está en japonés aunque diga en español pero bueno Vamos a darle Enter Y ya empezaré a reproducir el video Si vemos A ver Vamos a ir un poco Ahí está y cargó Y ya empezaré el video Ahora vamos a presionar Alt más O para abrir los subtítulos Ahora vamos a buscar el subtítulo que tengamos descargado Yo lo tengo por acá con el mismo nombre A ver Este es ASS File Así que simplemente le damos Enter Y ya estaría Básicamente eso sería todo Miren Vamos a reproducir Vamos a ir a mostrar un poco para que muestren los diálogos A ver Espera Ahí está Vamos a esperar Ahí se ve que va todo coordinado Y bueno Comandos de reproductor Espaces para reproducir o pausar Flechas izquierda derecha para avanzar derecha para avanzar izquierda para retroceder y las teclas de arriba y abajo para modificar el volumen Y eso sería básicamente todo Espero que les haya gustado Y sin nada más que decir nos vemos en la próxima